Rosa Mora de nuestro estado Falcón, saludar a todos nuestros médicos, hoy en su día a todos los médicos de Venezuela, mandarles un mensaje de esperanza, de confianza, de futuro. Tenemos que construir un sistema de salud en todos los rincones de Venezuela, hecho en Venezuela, que funcione las 24 horas del día, como lo hemos hecho en Miranda, donde cuando hay buenas ideas y esas buenas ideas se desarrollan, eso significa que nuestro pueblo pueda tener un sistema de salud que funcione. Nosotros aquí en Falcón, estamos ya en el segundo día de visita, casa por casa, ayer estuvimos en la península de Paraguaná, hoy estamos aquí en otro municipio, ya es el cuarto, quinto municipio que visitamos del estado Falcón. Estamos en este recorrido de casa por casa porque el deber ser es escuchar los problemas para después buscarle solución. A algunos se les olvidaron los problemas de las comunidades y por eso, bueno, los problemas se mantienen, los problemas se agravan. Tú me preguntas de Falcón, esto tiene que ser una tierra, yo espero que Falcón lo convirtamos, por ejemplo, en un polo de desarrollo turístico para toda nuestra Venezuela, para los falcónianos, pero que esto genere, mire, muchas divisas, mucho ingreso a los venezolanos. Nuestros productores, que hoy, esta mañana tempranito, conversábamos en una reunión con todos los candidatos alcaldes, los líderes locales, que quiero trabajar con ellos, porque yo creo que aquí tenemos que formar el mejor equipo, sea del partido que sea, sea del color que sea, que sea el liderazgo local que está allí, que todos los días da la cara para solucionar el problema de la comunidad. Lo conversábamos hoy, por ejemplo, el tema de agroisleña, el impacto que ha tenido la expropiación de agroisleña, que después la convirtieron en una empresa del Estado, que hoy no es una empresa productiva, que ha afectado a nuestros productores. Mire, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esto si nos movilizamos, si nos activamos, si nos organizamos. Nosotros esta fuerza, esta esperanza que uno va recogiendo casa por casa, tenemos que convertirla en un río, para que ese río traiga puras cosas buenas, que eso sea, mire, el progreso para todos. Entonces, Falcón tiene que ser tierra de progreso, y vamos a hacer de este Estado un polo de desarrollo turístico, un polo también, por supuesto, para la producción, para la pesca. Nosotros tenemos toda la tierra y todas las condiciones para que todos los productos que necesitamos los venezolanos para vivir, podamos hacerlos en nuestra propia tierra. Podamos cultivarlos y podamos tener los alimentos que son necesarios para la vida, no los tengamos que importar. Que nosotros de Falcón exportemos. Imagínense aquí nosotros produciendo y exportando, exportando a las islas del Caribe, no solamente el petróleo, el petróleo que hoy algunos lo regalan, lo regalan como que no nos hiciera falta en nuestra Venezuela. Aquí lo que hace falta, y es lo que más hemos recogido, en estos dos días en Falcón, es empleo. Ustedes lo saben. Ustedes saben perfectamente los falconianos, que el que no trabaja para una empresa del Estado, o para la gobernación, o para una alcaldía, está en su casa porque no hay oportunidades de empleo. Pero nosotros vamos a construir un modelo que genere mucho empleo de calidad, que las personas sean independientes, que las personas puedan tener su ingreso, y que eso es lo que les va a permitir tener una mejor vida. La Residencia de Cardo presentó una falla el día de ayer, que provocó su paralización, ¿qué puede decir de eso? Mira, la industria petrolera está muy mal gerenciada. Tiene a la cabeza personas que están más ocupándose del partido político que del buen funcionamiento de nuestra industria petrolera. Vamos a tener una industria petrolera al servicio de los venezolanos, al servicio de todos los venezolanos, no al servicio de un partido político. Eso que quede claro cuál es el norte, porque he conversado donde voy, converso con muchos trabajadores en nuestra industria petrolera, que muchos me dicen así al oído, de las presiones que están en este momento sintiendo, presiones desde el punto de vista político, porque les están amenazando, les están metiendo miedo a las personas, que si viene el progreso, entonces imagínate tú, el progreso que significa mejorar, avanzar, que todos podamos tener una mejor vida, imagínate que el progreso que les dicen a algunos, que el progreso va a significarles echar para atrás. Jamás. Lo que estamos ahorita, en este momento, es precisamente con un modelo que no nos permite avanzar. ¿Cuál cree que es la mayor preocupación que tiene el falconeano en los dos borradas que ha tenido...? Mire, el falconeano, aquí por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, se los decía anoche, yo le digo aquí a Goyo, se lo digo también a Julio, nosotros en Falcón, por donde uno se meta, que nuestro pueblo sepa que va a abrir el grifo y van a tener agua. Mire, aquí vamos a hacerlo, aquí vamos a... haremos lo que sea necesario, pero que un Estado como Falcón, aquí que sean... porque esta mañana también nos lo decían, mire, llevan años prometiendo acueductos, acueductos por aquí, acueductos por allá, y no hay agua. Hay sectores que están a 100 metros de la playa y no tienen una gota de agua. Y fíjense, hay otras islas del Caribe que no tienen ni el potencial de Venezuela, ni tienen las posibilidades que tenemos los venezolanos, ni tienen el petróleo, y tienen agua a las 24 horas del día, pero no de agua de lluvia, no lluvia, agua potable, agua de la tubería, que para lluvia, ahorita nos cayó lluvia. Algunos pueden decir de repente, no, si hay agua. ¿Que llovió? No, 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 eso no es eso. Es agua potable, sin demagogia, sin politiquería. El tema, bueno, pero es que el tema de la violencia, tú me preguntas el tema de la... el tema de la violencia es un tema nacional. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? El compromiso de desmontar la violencia. ¿Cómo se desmonta la violencia? Empleo, educación, ahorita al llegar acá, a donde yo voy, me están esperando docentes para hablar conmigo, porque saben que la bandera nuestra es la educación, porque saben que donde hay educación se desarrollan capacidades, donde hay educación hay futuro. Entonces, en el estado de Falcón, por ejemplo, ese tema de los servicios públicos, si esto es un polo, para que esto sea un polo de desarrollo turístico, necesitamos servicios públicos, porque no vamos a poder tener un polo de desarrollo turístico si no contamos con los servicios, entre ellos la electricidad. ¿Ya los colectivos se enfrentan con la violencia en carácter a cada una de las personas de los productos de la violencia? Mira, este es el único gobierno, creo yo, el gobierno central en el planeta, que es un promotor de la anarquía. Todos los gobiernos promueven la paz. ¿A quién le interesa la paz? ¿Al que está en función de gobierno? Pues tiene que garantizar la paz, eso está en la constitución, la paz, la tranquilidad. Este gobierno no. Este gobierno es promotor de la anarquía, de la confrontación entre venezolanos, de la división, de que hayan, por ejemplo, esposa con esposo, que no se hablan por la división política, pero eso va a quedar atrás, porque este proyecto, como lo decíamos anoche, este es un proyecto de futuro. El futuro nos pertenece a todos, pero tenemos que abrir, agarrar la llave y abrir esa puerta al futuro, porque estamos estancados, porque cuando venimos a Falcón, decimos, conchale, lo único que hacemos es, mira, conversar de todos los proyectos, ay, ¿por qué esos proyectos no se han hecho realidad? Porque no ha habido la voluntad de hacerlos realidad. Entonces, tiene que venir, mira, tiene que venir una idea, una fuerza que convierta todos esos proyectos en realidades. Yo por eso, como gobernador, he dicho, no se trata de hablar tanto, no se trata de marear a las personas, nosotros vemos cómo se marea y se marea. Mira, ayer, por ejemplo, hicieron una movilización aquí anoche.